Así que muchísimas gracias vecinos, vecinas, y os voy a dejar con José Manuel Franco, secretario general del Partido Socialista y próximo diputado en el Gobierno de España. Buenos días, compañeras, compañeros, amigas y amigos. Este aplauso que agradezco muchísimo, como agradezco muchísimo y por encima de todo vuestra presencia aquí en esta mañana soleada, preciosa, magnífica, que invita más a dar un paseo por los alrededores que a estar aquí en un local cerrado. Os quiero agradecer, ya digo, de manera esencial, de manera emocional incluso, vuestra presencia, pero el aplauso que agradezco, digo, os lo pido de todo corazón para las compañeras y para los compañeros que tienen la valentía de presentarse a unas próximas elecciones en una situación a veces muy complicada. Porque sabéis perfectamente, y lo digo siempre, no es fácil ser candidato en un municipio y es más difícil todavía ser candidato o candidata a la alcaldía o a un puesto de concejal o concejala en un municipio pequeño. A vosotros, a vosotras, compañeras, compañeros, y a los equipos que van a ir con vosotros y con vosotras, os esperan días difíciles, os esperan días difíciles, porque ser aspirante a concejal o alcalde o alcaldesa en un pueblo encierra muchas incomprensiones. Vais a asistir a espectáculos lamentables como que mucha gente que antes os hablaba, que antes os trataba bien, que antes os trataba con muchísima corrección, pues incluso puede llegar el momento en que deje de dirigiros la palabra. Eso pasa. Podéis encontraros con el hecho de que a vuestras familias, en vuestros pueblos, los intolerantes, claro, es decir, la extrema derecha y sus simpatizantes y sus acólitos, pues dejen de dirigiros la palabra, incluso os miren mal, que eso está pasando. Y por desgracia, ahora mismo, en este momento actual, aunque parecía que estaba esto superado, están resucitando viejos fantasmas de la extrema derecha. Y con esto hay que tener mucho cuidado. Pero, en fin, la mejor arma para combatir a la extrema derecha es el voto. El voto, aunque a ellos no les guste. Históricamente, ellos, cuando el resultado de las elecciones no les gustaba, rompían las urnas. Ahora no lo hacen. Pero tenemos que tener mucho cuidado que no ocupen ellos las instituciones, porque lo que se presenta no es nada aconsejable. Y, además, no es que sea bueno o malo para los socialistas, es que es malo para el conjunto de los ciudadanos. Ese es el problema. Por eso tenemos que afrontar estas elecciones con más ímpetu, con más ardor que nunca. No sé si esto es histórico. No sé si lo que puede pasar el 26 de mayo es histórico o no. Pero es muy importante. Es trascendental para el futuro de los madrileños y las madrileñas y para el futuro de los habitantes de los pueblos de esta zona, cuyos representantes futuros hemos presentado ya hoy. Decía Luis, Natalia, Mariluz, hablaba de lo que ha sucedido la última semana. Mañana se cumplió una semana de un triunfo, yo diría que histórico, del Partido Socialista, en el ámbito español, en el ámbito nacional. Pedro Sánchez, nuestro presidente, llegó a la Moncloa después de hacer un ejercicio de responsabilidad y valentía. Responsabilidad porque ante el grado de corrupción que había en España había que ser muy responsable para presentar una moción de censura. Pero, ojo, responsabilidad que ya demostró antes, cuando estando en la oposición, cosa que no hace la derecha, cuando estando en la oposición apoyó la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Y lo apoyó porque creía en España, lo apoyó porque ese es un gesto de patriotismo. El patriotismo no consiste en envolverse en la bandera de España, ni colocarse las pulseritas de España aquí, perdón, con la bandera de España, cosa que respeto. A mí no me ha dado por eso todavía, pero lo respeto. El patriotismo se demuestra desde la responsabilidad y desde la valentía. Digo que ha sido y es responsable, pero también ha sido valiente, porque con solamente 84 diputados había que tener mucho valor para presentar una moción de censura. Y esa moción de censura triunfó. Y la derecha, en general, creía que sería flor de un día, creía que sería un gobierno que duraría un par de meses. Pero este gobierno ha demostrado que desde la izquierda, y los municipios que gobiernan a la izquierda aquí en la zona lo estáis demostrando, lo demostráis día a día, que desde la izquierda se puede gobernar y se gobierna mejor que desde la derecha. Porque desde la izquierda se gobierna para todas y para todos. Esa es la gran diferencia. Desde la izquierda no queremos que nadie se quede atrás. La izquierda siempre ha pretendido y pretende que desde que nacemos hasta que morimos tengamos todas y todos una vida digna. Por eso este gobierno de España, en poco más de nueve meses, ha sido capaz, cuando hablo de dignidad, lo repito mucho, los que me habéis visto en otros actos ya me lo habréis oído, la dignidad, ¿verdad? Qué palabra tan bonita recogida en la Constitución, artículo 10. Este gobierno de España, en solo nueve meses, ha dignificado la vida de millones de pensionistas que todavía merecen mucho más, que todavía se merecen subidas más importantes. Pero después de los recortes del Partido Popular, ha tenido que ser el gobierno socialista, ha tenido que ser el gobierno de España, que suba las pensiones mínimas un 3% y que se comprometa, y ya lo ha hecho, a subir las pensiones lo mismo, en el mismo índice que el índice de precios al consumo. Y es más importante todavía. Este gobierno de España se ha comprometido ya a que en la próxima legislatura vamos a garantizar que en la Constitución se recoja la subida de las pensiones en el mismo valor que el IPC. Para que gobierne quien gobierne, eso se mantenga siempre. Esto es un paso sin precedentes. Es un paso sin precedentes en la historia de España. Pero nuestro gobierno también ha conseguido una subida histórica del salario mínimo interprofesional, que a veces lo dejamos pasar así, como si no fuese tan importante. Y todos y todas sabéis que a quien más beneficia esta subida del salario mínimo, insisto, histórica, salario mínimo interprofesional, es a los jóvenes. Y dentro de los jóvenes a las mujeres, que sois las que tenéis los salarios más bajos debido a esta insoportable brecha salarial y debido a esta injusticia social que hay todavía en España y que hay que mejorar, que margina a las mujeres, de muchos puestos de trabajo, que parece que están ya predestinados para los hombres. A quien más beneficia la subida del salario mínimo interprofesional es a los jóvenes y dentro de los jóvenes a las mujeres. Es que además este gobierno, hablando de jóvenes, porque aquí afortunadamente veo una mezcla de jóvenes y mayores, veo lo que es la sociedad. Y aparte de los mayores y los jóvenes, pues también ha hecho un esfuerzo especial por las mujeres. El gobierno de España ha destinado 200 millones de euros a luchar contra la violencia machista, que es una auténtica lacra que todavía tenemos en España y contra la que todavía tenemos que luchar. Este gobierno de España ha sido capaz, hubiese sido capaz si se aprobaron los presupuestos. Los presupuestos que, por cierto, no se aprobaron, y también tenemos que decirlo, también tenemos que decirle a la derecha, que decía que habíamos pactado, recordáis que la derecha decía que habíamos pactado los presupuestos en la cárcel, con los golpistas catalanes, con los separatistas. Si hubiéramos pactado los presupuestos, se aprobarían y no habría elecciones. Pero como no ha sido posible, pues en esos presupuestos se contemplaba la creación de un parque de vivienda en alquiler para jóvenes, para que más de 30.000 jóvenes, hombres y mujeres, tuvieran acceso también a una vivienda digna. Esos han sido los logros del gobierno de España, entre otros muchos, en estos meses. Con lo cual, cuando se inicia la campaña electoral en cada municipio, Podemos, podéis presumir de que detrás está un partido, un partido con más de 140 años de historia, un partido que ha luchado siempre por las libertades, un partido que es artífice de la constitución de la que actualmente disfrutamos, de la constitución del 78, cuando otros que ahora presumen de ser muy constitucionalistas y pretenden incluso que se enseñe en las escuelas la constitución, los mismos que, por cierto, se opusieron a que en las escuelas hubiese una asignatura tan necesaria, imprescindible, como era educación para la ciudadanía. Esos mismos que en algunos casos no apoyaron la constitución, pero ahí estábamos los socialistas, una vez más, con valentía, con responsabilidad y renunciando a muchos valores que teníamos acuñados desde siempre. Pero esa responsabilidad nos llevaba a poder esa constitución y gracias a eso tenemos una magnífica constitución en España. Igual hay que reformarla en el futuro, posiblemente, para adaptarla a los nuevos tiempos, pero que es una constitución que reconoce derechos, que garantiza derechos, que garantiza libertades. En definitiva, es una constitución para todas y para todos los españoles y eso es lo esencial. Bien, pues, de cara a las próximas elecciones del 26 de mayo, aparte de los logros del gobierno, de nuestro gobierno de España, vamos a poder presumir que llevamos en nuestras listas a hombres y mujeres comprometidos. Eso es una palabra que me encanta. Comprometidos. Sois personas comprometidas con unas siglas, con unas ideas. Que vais con vocación de servicio público. Que no buscáis nada para vosotros. Que buscáis el interés general. Que anteponéis el interés general particular. Que vais a dedicar muchas horas. Que podríais dedicar a vuestro ocio a luchar por los derechos de vuestros vecinos. Que vais a estar siempre escuchando, que eso es fundamental. Y eso, como secretario general de los socialistas de Madrid, os lo pido. Escuchad siempre. Y como decía Mariluz, cuando haya que decir que no, pues hay que decir que no. Y no pasa nada. Cuando un problema que nos planteen no se puede resolver de manera inmediata, se dice, ahora mismo no, pero lo intentaremos. Y además, y además, tenemos el aval de que a partir del 26 de mayo, y esto se lo podéis decir también a los de derechas y a los de izquierdas, a partir del 26 de mayo, habrá al frente de la Comunidad de Madrid un presidente que al margen de los valores que aquí se ha dicho que tiene, que los tiene, alguna cosa más diré luego de él, aunque a él no le guste, que va a haber un presidente, se lo podéis decir, insisto, también a los de derechas, que les va a escuchar que si en algún municipio, que espero que no, de esta zona, hay algún alcalde que no es del Partido Socialista, el presidente del gobierno de la Comunidad de Madrid le va a escuchar igual, cosa que no han hecho ellos, cosa que no han hecho ellos durante mucho tiempo, que antes de entrar en el sol hablar con la presidenta antes y después con el presidente pedían carné, pedían el carné de pertenencia al Partido Popular. Eso con los socialistas no va a pasar. Podéis decir eso a quien queráis. Las cosas van a cambiar, van a cambiar para bien. Luego hablaré del presidente de la Comunidad. Entonces, que... Pero, amigas y amigos, compañeras y compañeros, ¿sabéis cuál es nuestro peor enemigo? No la derecha. No la derecha. La derecha para nosotros es adversario político. Nosotros para ellos somos enemigos, ¿eh? Para algunos. No hay más que ver. Yo, como ejemplo, como anécdota, os puedo contar que nunca había pasado lo que he pasado estos días. Agustín estaba presente. Agresión verbal de un señor de Vox cuando iba a votar en mi colegio. Por cierto, Agustín estaba sintiendo ese mismo señor de Vox. Es que están envalentonados, hay que tener cuidado. Y lo digo en serio. Tengamos cuidado. Ese mismo señor luego ha tenido la desfachatez durante el puente. Un día que yo iba... Estaba esperando el autobús. Se va cerca el mismo y me llama cobarde porque dice que suelto mi rollo y desaparezco. Yo todavía no tengo esa facultad de desaparecer así de repente, ¿no? Todavía no soy mago ni nada por el estilo. Vamos camino de... Pero todavía no... Bueno, es una anécdota. Importa poco lo que me pase a mí porque mis valores no los va a quebrantar nadie. El orgullo de sentirme representado por personas como vosotras y como vosotros, esto no me lo quita nadie. El orgullo de ser socialista, el orgullo de pertenecer a un partido con nuestra historia, no me lo quita nadie. Ni nadie nos va a asustar. ¿Verdad, compañeras y compañeros? Veo cómo ha asustado. Nadie, nadie. Pero decía que hay que completar el trabajo. Hay que completar el trabajo para seguir saneando los ayuntamientos, para poder gobernar ya de una vez para todas, donde no gobernamos todavía, para todas y para todos los vecinos, para escuchar mucho, para solucionar sus problemas. Esa es nuestra razón de ser. Mejorar la vida de los ciudadanos. Y en la Comunidad de Madrid, siendo una comunidad rica como es, pues todavía hay unas tremendas desigualdades. Desigualdades sociales y también territoriales. Y eso es lo que tenemos que corregir entre todos. Nosotros los socialistas hemos hecho una labor de oposición, yo creo, lo digo con toda la humildad, muy sensata. Hemos hecho una oposición responsable, sosegada y buscando soluciones. Hemos propuesto soluciones. Nosotros en la Asamblea de Madrid no dábamos gritos, proponíamos, proponíamos soluciones que, por desgracia, no eran aceptadas por el resto de fuerzas políticas, por las fuerzas políticas de la derecha. Y aquí quiero hacer un inciso. Cuando digo la derecha, hablo de la triple alianza. No os voy a mencionar, no se merecen algunos que les mencione. Pero sí, quiero referirme especialmente a unos. A unos que venían, decían ellos, a regenerar la vida política en Madrid y en España. Y lo que han hecho en la Comunidad de Madrid ha sido apoyar desde el primer minuto a los corruptos, al Partido Popular. Esos mismos, que se llaman ciudadanos, decían que venían a limpiar las instituciones. Y cuando tuvieron ocasión de que en la Comunidad de Madrid, cuando tuvieron la oportunidad de Madrid, la oportunidad, perdón, de que en la Comunidad de Madrid hubiese un gobierno decente que combatiese de verdad la corrupción que tenía y tiene secuestrado al gobierno de la Comunidad de Madrid, cuando tuvieron la ocasión de demostrarlo, estos de ciudadanos, de demostrarlo apoyando la moción de censura que presentamos los socialistas para acabar con ese estado de corrupción, la moción que presentamos los socialistas que conllevaba que Ángel Gabilondo, persona honrada y decente, fuese presidente de la Comunidad de Madrid, los de ciudadanos votaron en contra. No quisieron ya que se produjese esa votación, no quisieron que se sustanciase ya la moción de censura y prefirieron seguir apoyando al Partido Popular, al Partido Popular que, por cierto, casualidades de la vida o no, apoyaron que el presidente de la Comunidad de Madrid fuese el señor Garrido. ¿Dónde está el señor Garrido ahora? Será casualidad, ¿verdad? Será casualidad, efectivamente, algunos no tienen armarios suficientes para colocar el número de chaquetas que tienen que ponerse, cada día uno. Un día son socialdemócratas, otro día liberales, un día apoyan al Partido Popular, otro día apoyan a Vox, pero nosotros seguimos fieles a nuestra historia y a nuestro compromiso, fieles al servicio que debemos a los españoles y a las españolas, cada uno, cada una en vuestros municipios. En la Comunidad de Madrid, el día 26 va a ser esencial va a ser esencial que la misma movilización que se produjo el domingo pasado, el día 28 de abril, que no quede nadie en casa. Hoy no podemos pedir el voto todavía, nos pueden denunciar, pero sí que podemos pedir que haya una gran movilización, que no se quede nadie en casa, que continuemos la obra del 28 de abril, depende de todas vosotras y depende de todos vosotros y vosotras y vosotros ya habéis dado muestras de que podemos contar con vosotras y con vosotros, estáis siempre ahí, sois lo mejor que tiene el partido, sinceramente. Yo cuando me eligieron secretario general, un apoyo que agradezco muchísimo, no me cansaré de decirlo, lo agradezco muchísimo, me preguntaban que si con ese apoyo que había obtenido iba a aspirar a ser candidato a Alcaldía de Madrid. Dije que no, que seguramente habría mejores candidatos o candidatas y los hay. Me preguntaban también si iba a ser candidato a presidir la Comunidad de Madrid. Ahí sí que mi no fue más rotundo. Primero, porque yo venía y lo estoy intentando con vuestra ayuda, porque sin vuestra ayuda no seríamos nadie, ni la Ejecutiva, ni los miembros de la Asamblea de Madrid, nada. Sin vosotros y sin vosotras no somos nadie. Bien, me preguntaban si era ser candidato a la Comunidad de Madrid y yo dije con más rotundidad que antes que no. ¿Por qué? Primero, porque he llegado al partido para intentar colocar a nuestra organización en una situación favorable para ganar elecciones. El 28 de abril, amigas y amigos, hemos conseguido, habéis, habéis conseguido entre todas y entre todas, que nuestro partido que llevaba 33 años sin ganar en Madrid, haya ganado las elecciones en Madrid. Y eso es un logro histórico y ha sido gracias a vosotros y a vosotras, amigas y amigos. Pero además, además de esta dedicación que necesita nuestro partido, cuando uno tiene a su lado jueves tras jueves, que es cuando teníamos plenos en la Asamblea de Madrid, dándole la tabarra en muchas ocasiones a una persona de la altura de Ángel Gavirondo, dicho en términos futbolísticos, si tenemos a Messi, ¿cómo coño voy a ser yo candidato a la Comunidad de Madrid? Si tenemos a Messi. Es indudable. Y que conste que no soy de Barcelona, que no soy de Barcelona, pero es así. En definitiva, los protagonistas, yo no soy el protagonista, yo vengo a ayudar, yo vengo a ayudar, como todas vosotras y como todos vosotros, vengo a ayudar a que estos y estas magníficos compañeros y compañeras consigan sus alcaldías, porque ellos se lo merecen y sobre todo vuestros municipios se merecen tener alcaldes y alcaldesas socialistas. Y vengo también a apoyar lo que es la justicia política, y la justicia política en la Comunidad de Madrid implica que una persona como Ángel Gabilondo sea el próximo presidente. Para acabar con la corrupción, para recuperar la justicia social, para gobernar para todos y para todos, para gobernar desde la decencia, para gobernar desde el sentido ético de la política que a veces se pierde, para gobernar solamente buscando el interés general y no el particular, es necesario, es imprescindible que el día 26 de mayo aparte de alcaldes y alcaldesas socialistas que no me cansaré de repetirlo, tengamos como presidente de la comunidad al mejor presidente posible, Ángel Gabilondo con el que os dejo. Salud, suerte y a luchar, compañeras y compañeros. Gracias. Gracias. Gracias.